Gracias. 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 Aquí tenemos una ilustración en la que se ve al comandante arriba comiéndole, están sirviendo la comida, sitio para dormir y cañones, claro, porque era un barco de guerra. Esta es una recreación de una cámara de un almirante y después los oficiales, pues, esto, pues, podían ir o más abajo o más hacia proa. También tenían sus espacios, su cámara para comer y sus camarotes para dormir todos juntos o varios juntos y más a proa iban los suboficiales, seguramente separados por lonas para tener cierta intimidad. El resto del personal alojaba a proa. En las baterías, que hasta ahora las puse diáfanas, pero es que ahí de noche se colgaban de los techos, de unas vigas que hay en los techos que se llaman baos, colgaban los cois, esas hamacas que se cuelgan, y ahí va, ve un plan de cois que parecen sardinas en lata. Se ponían entre los cañones, estos son los cañones, y ahí iban colgados, volviéndose al son de la mar. Y ahí es también donde ellos hacían vida social, porque pegados a los costados entre cañones, llevaban mesas y bancos entre cada dos cañones. La mesa se abatía, se abatían los bancos, como ven aquí, supongo que se verá bien. Sí. Y entonces ahí es donde comían y donde hacían vida social organizados por ranchos, y donde hacían sus juergas y tal, además, aunque aduvieran por otros sitios. Era el sitio de expansión de ellos mientras no hubiera combate, porque entonces los cañones empezaban a funcionar. Y para descomer, ¿qué tenían? Bueno, pues a Popa tenían estas cosas tan bonitas, que aquí ya ven ustedes las instrucciones de manejo. Estos, como al lado estaba la cámara del comandante y del almirante, pues se les ponían plantas aromáticas, por eso el nombre era jardines. Y los viejos del lugar se les siguen llamando jardines. Los suboficiales iban a proa, a estos tambores, estaba cerrado, aquí se pone abierto para ilustrar, pero estaban cerrados con intimidad, se llamaban tambores por la forma que tenían. Y el resto, la marinería y la tropa, iban a los beques. El beque son estos espacios, este es el mascarón, este es el bauprés, y aquí iban sentados sobre unas simples tablas, cara al sol, al viento y a lo que fuera. Y ahí iban navegando sin ninguna intimidad y aguantando el mar, pegando el machetazo y recibiendo la mar, con lo cual se lo realicen el papel higiénico. Y hay que tener en cuenta que al pegar los machetazos, el barco donde pegan los machetazos en la proa es el sitio más fuerte, entonces podían saltar por el aire. Pero entonces tenían unas redes por aquí, como ven ustedes, a ver si lo pillo, que los atrapaban como los trapecistas en un circo, estaba todo pensado. Otras cosas eran lanchas y botes, ya nos lo explicó Carlos, para llevar a la gente, llevar leña, llevar agua, hacer vibres, etc. Anclas, también nos lo ha contado, que a veces fallaban, carreaban, carrear es que van así por el suelo, para los barcos y para los botes. Cabrestantes, para izar las anclas, para elevar y también izar pesos muy grandes. Era la labor más pesada, podían usarse toda la dotación por turnos porque era pesadísimo, como también era pesadísimo manejar las bombas. Las bombas que eran para achicar el agua, que había que achicar más agua de la que entraba, si había una vía de agua, porque si no, el barco se iba al fondo. Achicar el agua que podía entrar por la lluvia y también sucionar agua del mar para baldear, porque después de los combates quedaba con sangre y aquello hacía feo. Después tenían instrumentos de navegación de todos los tipos, el obstante, compás, cartas y tal, una campana, todo el mundo llevaba la campana, escandallo para ver el fondo y muchas cosas más. Uniformes, los oficiales tenían uniformes muy bonitos, los artilleros de mar y los infantes también, los tenían de paseo y de faena. La marinería no, la marinería tuvo uniformes a principios del siglo XIX, dentro del siglo XIX. Ponían lo que se habían llevado de su casa o lo que podían arramplar en los abordajes, si tenían suerte. Y con el tiempo se ajaban y entonces andaban descalzos, hechos unos pobres hombres y era aquello un foco de enfermedades, muchas. ¿Cómo comían? Bueno, tenían dos comidas al día, si el tiempo era bueno, sobre las 12 y las 17 horas, a la mediodía y a las 5. Comida caliente, quiero decir, pero si hacía mala mar no podía encenderse el fogón, porque si caía una ascoa, pues el barco, las maderas secas, la brea, las velas y tal, salía ardiendo. De hecho, alguno ardió, entonces se comía frío. Aquí tienen, este es de una ilustración de un avión de tres puentes grandes y tal, como verán ahí, está el fogón muy bien y tal, todo muy preparado, recibiendo. Este es un avión grande, de los gordos, de los de 112 cañones. Y ven en la cubierta alta vacas. Si lo ve uno de sanidad, ahora este barco no sale a la mar, pero en otros tiempos. Alimentos los tenían salados, arumados, conservas y tal, y también los tenían frescos. Y ya como dijo Carlos, carros, vegetales, frutas y animales vivos, siempre llevaban algún animal vivo, pero lo fresco duraba poco, porque se pudría, no llevaban sal y no había neveras, no había nada. Entonces, se quedaba todo reducido a cosas secas. Se quedaba también reducido a un plato básico, que era la galleta, que era un pan sin levadura y disecado, vamos, deshidratado, que se convertía en una piedra. Y duraba hasta dos años, si no se lo comían los gusanos. Había que romperlo a martillazos, se echaba en una escudida de agua y entonces el agua chupaba aquello y se quedaba una mazamorra buenísima. Pero sin vitamina C, lo cual trae unas consecuencias que ahora les cuento. En los barcos españoles no faltaba el vino, en los ingleses no faltaba la cerveza y también hacían una mezcla de agua, tres de agua y uno de ginebra y era el grog. Cuando se pasaban de la raya quedaban grogis, de ahí viene lo del grogi que decimos ahora. Como ven ustedes, hacinamiento, un montón de gente metida en un barquito ahí. Parásitos, esos bichos que no se sabe cuándo entran a bordo pero luego ya no salen nunca. Ratas, piojos, chinches, cucarachas, etc. Deficiente alimentación, el agua se pudría, los alimentos frescos desaparecían, quedaba pan, cosas secas, sin vitaminas. Las inclemencias del tiempo, frío, humedad, calor, sal, no sé qué. Los combates y los accidentes, pues había gripes de todas las clases. Había desinterías, tifus, fiebres amarillas y escorbuto, que era ese de la falta de la vitamina C. En el escorbuto había más gente que moría por el escorbuto que por los combates en navegaciones largas. Y después las heridas que no curaban y otras cosas. O sea que la vida era un poco dura a bordo. Castigos, pues sí, los había. No son los barcos españoles en los que tuviera más castigo porque aunque somos bastante indisciplinados, una vez metidos a la raya dicen, mira, mejor que antes de que me zumben, pues hacer lo que hay que hacer. Pero sí, los había. Un amotinado a la horca, abandonado a la cintenera a la muerte. Había cepo para los revoltosos, para que quedaran allí de escarrio. Pasar por la quilla a alguien, difícil, pero se hacía azotes o correr con baquetas, cosas de esas. En fin, eso lo fui sacando de cosas que habían pasado. La vida a bordo estaba regida por relojes. Claro, los relojes estos que llevaban ahí, los llevaban en cajas y demás, pero esos relojes navegando con las variaciones de temperatura, no sé qué, no duraban nada. Eran ampolletas, relojes de arena. Eran los que marcaban el tiempo. Los cronómetros se inventaron, ya fiables, se inventaron a finales del siglo XVIII. Las maniobras gordas eran de velas y cañones. Podían ser ejercicios o velas, podía ser para una virada o para cargar el aparejo porque soltura mucho viento, salta un huracán o al revés. Y los cañones, pues, ejercicios o zafarancho de combate. En las maniobras, quién les dirigía era los contramaestres, con los chifles, eso que pi, 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 parece una jaula de grillos, pero se entendían perfectamente porque cada palo tenía su código. Y ahí, en las maniobras, no hablaba nadie. Así como en lo de los cabrestantes, y eso sí, pues, se ponían salmodias porque, total, era dar vueltas y había que darse ánimos, aquí era silencio y dudar. Bien, y llegaba el momento del descanso, porque tenían que descansar de vez en cuando, porque la vida era dura, pero, en fin, hay momentos de expansión, después de cenar, seguramente. Entonces, tocaban el violín, el que tenía violín, sino la gaita, la chirimía o lo que fuera. Echaban pulsos, hacían esgrima, peleaban, boseo, bailaban, cantaban. El que sabía escribir, que escribía a su novio o la del amigo, que le iba dictando. El que sabía leer, leía y leía para los demás, que poco sabían leer. Y hacían de todo y, pues, también jugaba. Va a la baraja, dominó los dados. Estaba prohibido jugar. A veces se hacía un poco la vista gorda. El dinero, sí, desde luego, estaba prohibido jugar dinero a bordo. Eran muy estrictos los barcos, pero, de todas formas, y esto sin que salga de aquí les diré, que, llegado el caso, se jugaban hasta las pestañas. Y, entonces, esto es lo que les puedo contar así de forma rápida, luego, si quieren, me preguntan en el coloquio, de la vida de un barco de estos, que, como ven, iba aquí borrado de gente. Morían muchos, por muchas enfermedades. Muchas veces, mucha más gente por enfermedades que por los combates, que parece que todo el mundo se moría en los combates. No, se morían enfermos los pobres, es que no había forma. De todas formas, hubo mucha gente que vivió muchos años en estos barcos y luego desembarcó y llegó a casa para contarlo, porque había gente para todo. Señoras y señores, gracias por su atención. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.